Buenas tardes a todos. Yo no soy youtuber, no creo contenidos, no me vais a encontrar en muchas redes sociales, Twitter de los viejunos y LinkedIn, peor aún. Y ya he decidido que voy a gestionar expectativas desde el primer momento. Yo no llevo ninguna foto de Pedro Pascal, ya lo siento, pero joder, qué buena idea Andrea Compton, ¿dónde has estado toda mi vida? Por favor. Quiero empezar haciéndoos una pregunta, porque creo que he ganado, al menos hay que diferenciarse en la vida. Alicia, ¿tú qué has hecho diferente con respecto a todos los que han pasado antes? Yo creo que tengo el título más largo de toda la charla. Y os quería preguntar, ¿cuántos de vosotros sabéis qué significan todas las palabras que hay ahí escritas? Bueno, bastante nivel, bastante nivel. Y si pregunto también, si bajara y preguntaría. Bueno, para los que no, no os preocupéis, porque hoy yo solo tengo tres objetivos, siguiendo aquí con bajar las expectativas todavía más. En primer lugar, quiero empezar hablando del contexto en el que estamos. ¿Y por qué? Pues porque en un evento en el que, bueno, aquí me agrada mucho que se está hablando de la tecnología desde un punto de vista súper positivo y de cómo la tecnología nos facilita la vida y de cómo está revolucionando un montón de cosas, pues hay muchas veces que vemos diferentes comentarios, diferentes tendencias de pensamiento que nos llevan al lado contrario, ¿no? Al lado en el que la tecnología asusta, nos roban los datos, vemos la peor cara de las redes sociales, ¿verdad? Que también la tienen con el acoso, con la gente que se siente mal, etcétera, etcétera. Y yo lo que vengo a reforzar es que la tecnología es una de las herramientas más maravillosas que tenemos y que nunca hemos estado tan equipados con una herramienta tan potente como humanidad para resolver los problemas que tenemos en el planeta. ¿Y qué retos tenemos? Bueno, pues tenemos retos climáticos, retos económicos, porque al final se trata de seguir generando riqueza. Y luego tenemos un reto de complejidad. Y hemos estado viendo cómo antes podíamos estar hablando a lo mejor de un tipo de, me ha gustado en la charla que hablábamos de la creación, de la industria de creación de contenidos, como de algo que en principio parece sencillo, ¿verdad? Cada vez se va complicando más. Y eso es lo que ha pasado también en la tecnología, que cada vez tenemos más herramientas, pero lo que era ser un experto en inteligencia artificial hace unos años no es ni de lejos lo mismo que significa hoy. ¿Por qué? Porque hay mucho más conocimiento y hay muchísima más complejidad. Y todo esto en un momento en el que tenemos el tiempo en contra nuestra, en contra y a favor. ¿Por qué? Pues porque si miramos a la historia y miramos a las diferentes revoluciones industriales que hemos tenido, de la primera a la segunda pasaron 90 años. Bueno, pues uno, lo de la máquina de vapor, lo digiere, lo asimila, la industria lo acepta, etcétera, etcétera. De ahí a la siguiente pasaron 100 años. Bueno, pues de nuevo lo asumimos y lo vamos digiriendo. Y a la siguiente ya pasaron 40 años. Y entonces, a la siguiente, que es la que ya anuncian como quinta revolución industrial, yo esto me enteré hace poco, que se perfila como comienzos en el 2020, han pasado 19 años de esa. ¿Y en qué consiste esa quinta revolución industrial? Bueno, pues en la era de la personalización, ya no de hablar de inteligencia artificial, sino de cómo la inteligencia artificial puede simular emociones y entender nuestras emociones. Cómo a través de la neurociencia, vamos a poder llevar aquí una diademita que nos va incluso a poder ayudar a transmitir mejor nuestros pensamientos, incluso a veces mejor que nosotros mismos. Ese es el momento en el que estamos. ¿Y cuál es el mensaje que os quiero lanzar con esto? Pues que es una etapa, es un momento en el que nunca, como ahora, ha sido más importante que ahora el ser capaz de adaptarse y ser capaz de reaccionar, digerir y asimilar todo lo que nos está viniendo encima, porque es muchísimo. Veo mucha gente joven, no sé si... ¿Tenemos gente que está estudiando todavía? Sí, unos cuantos. Bueno, no os preocupéis, cuando terminéis la carrera probablemente ya no servirá nada de lo que habéis estudiado porque se habrá quedado obsoleto. Y decís, entonces, ¿por qué no nos vamos ya? Bueno, pues, porque al final os daréis cuenta de que lo más importante que se os ha quedado es la capacidad de aprender, de sintetizar información y de ser capaces de ir a por lo siguiente. Esto es un poco lo mismo que nos ha pasado a nosotros en Livelium. Yo empecé con una empresa en el 2006, cuando no había leído ni siquiera mi proyecto fin de carrera, yo soy ingeniera informática, y esto del IoT he puesto como la primera fase IoT 1.0, pero es que en realidad esa palabra no existía, ¿vale? ¿De qué va este palabra del IoT? Bueno, pues, esto es el Internet de las cosas, el Internet of Things. Se trata, ni más ni menos, de ser capaces de conectar el mundo físico con el mundo digital. Ya está. A través de, pues, sensores que sean capaces de ser como los sentidos de Internet, ¿vale? El sentido de la temperatura, la humedad, la calidad del aire, podemos detectar presión, podemos detectar cualquier cosa, ¿vale? Y entonces, 2006, noviembre, creamos esta empresa y, bueno, bueno, no se hablaba de IoT, se hablaba de un concepto que eran redes de sensores inalámbricos. ¿Y qué tipo de cosas se podían hacer entonces? ¿Dónde estaba la magia de todo esto? Bueno, pues, básicamente, ser capaces de conectar cosas que antes había que ir en persona, ¿no? Por ejemplo, este de aquí de la foto, para saber si tenía que regar, pues, antes tenía que ir hasta el invernadero, meter, a lo mejor, el dedo en la tierra o ver cómo estaban las hojas, etcétera, etcétera. Y, claro, pues, eso es un poco rollo. Y, además, te limita el número de fincas que tú puedes cubrir en un día, pues, porque tienes que ir físicamente. En cambio, si puedes poner un aparatito que está midiendo en tiempo real y te está chivando a tu móvil los niveles de temperatura y de humedad que tienes, pues, tú puedes hacer una llama de teléfono o activar una válvula y decir, regamos ahora o echamos más fertilizantes o hacemos lo que sea. Vale. ¿Dónde había más casos? Bueno, pues, en zonas totalmente remotas. Una piscifactoría, por ejemplo, donde tú tienes los salmones. Los salmones tienen que comer en condiciones muy especiales. Oye, nos han salido raricos los salmones. No les puedes dar de comer si la salinidad del agua está por encima de determinado nivel. Y, de nuevo, ¿qué pasa? Pues, que para saber si les podemos dar de comer a los salmones o no, hay que coger un barco, irte hasta allí, coger una muestra de agua, hacer así, medirla, llevártela al laboratorio, tomar unas muestras, tal, y luego decides si puedes darles de comer o no a los salmones. Que a lo peor, a lo que les dices que siento, ya no tienen hambre. Y ese es el problema, ¿no? Pero todo esto, ciertamente, tampoco es muy, muy inteligente, ¿no? Porque, si os fijáis, al final estábamos hablando de una cosa que era, que tenía que ser presencial, hacerla de una manera remota. Pues, como ahora mismo que podemos hacer teletrabajo, ¿no? Pues, en vez de ir a la oficina, hago lo mismo. Pero no hay ningún cambio, ¿vale? Entonces, entra en juego la inteligencia artificial y esto revoluciona de dos maneras. Uno, que como desde el punto de vista de la tecnología tenemos una manera de transformar los datos en información y ser capaces de dar consejos, no decir, mira, esta es la humedad que tenemos en el invernadero. Tú verás. Sino, esta es la humedad. En base a la humedad que tenemos ahora mismo en este invernadero y en base a todos los sets de datos que hemos analizado en el pasado, el momento óptimo de riego tiene que ser este y con esta cantidad, además, ¿vale? Claro, como empresa, pues, nos tocó revolucionar, nos tocó dar una vuelta de tuerca total, ¿no? Porque si todos aquellos que seáis empresarios y entendáis que nosotros veníamos de hacer hardware, hacer solamente dispositivos, teníamos en su mayoría ingenieros electrónicos o ingenieros de teleco, pero todo el mundo ahí haciendo hardware, pues, de repente, nos tocó no solo entender una nueva tecnología, sino ser capaces de integrarla dentro de los productos que nosotros estábamos haciendo, para lo cual había que contratar nuevos perfiles, crear nuevos procesos, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosas podíamos hacer? Bueno, pues, desde cosas como ajustar el precio de los elementos que hay en una estación de servicio de manera dinámica, en función de las condiciones ambientales que había, en función del tráfico, del volumen de tráfico que había en la carretera en ese momento, pues, las gasolineras podían tener una relación de, podían inferir si la demanda que estaban teniendo era elástica o inelástica. O, podíamos ver, por ejemplo, el bienestar animal o el nivel de emisiones que estaba generando una granja, en qué forma realmente estaba impactando en el medio ambiente y de qué manera podía mitigarse con otras acciones. Es decir, en la parte del IoT 2.0, en esta segunda fase, en esta segunda revolución, estábamos hablando ya no solamente de hacer un proceso digital, o sea, de hacer un proceso que era presencial, hacerlo digital, sino hacerlo optimizado. Que esto, pues, si seguimos con el símil del teletrabajo, sería, pues, que cuando estamos ahí en las videoconferencias, tener un asistente de chat GPT que te esté diciendo eso, ¿de verdad lo quieres decir? Ponte la cámara que se están dando cuenta de que no estás en la reunión y cosas así, ¿no? Es decir, ya no solamente un medio, sino que tenemos una ayuda y tenemos un consejo. Y, claro, vamos al siguiente nivel, que es el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y aquí se abre una reflexión en la que decimos, bueno, si al final todo esto va de los datos y queremos tomar decisiones y estamos dispuestos a relegar tantas decisiones de las que hacemos en función de los datos que tomamos, pues, lo que estamos haciendo es ir hacia una datocracia, ¿no? Queremos imponer, al final, que sean los datos los que guíen todas nuestras decisiones. Pero, claro, ¿de qué calidad son estos datos? ¿Nos podemos fiar o no? Pues, para eso, tenemos una tercera pata, que es la parte de blockchain. Y, para explicar esto, os voy a hacer una pregunta a todos muy, muy sencilla, ¿vale? Que es, mira, normalmente pregunto con mi ropa, pero es como muy claro, ¿qué es? Este es uno bueno. ¿De qué color es esto? Rosa, verde. Rosa, violeta. Morao. ¿Alguien más elaborado? Neón. Fucsia. El color que queramos. Bueno, eso es ya muy metafísico, eso es muy metafísico ya, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Fucsia. ¿Os parece bien? ¿Acordamos todos que sea fucsia? ¿Cómo en una cadena de bloques? ¿Decidimos todos que esto es fucsia? Venga, vale. Pues, entonces, ahora sacamos a un señor notario que está aquí preparado solamente para esto. Viene la charla únicamente para esto. Yo voy a escribir en un papelito fucsia. El señor notario va a dar fe, que para eso se dedica esto. Y vamos a meter el papel en una caja fuerte, ¿vale? Y vamos a asegurar que nadie va a venir aquí por la tarde. Que ahí la que decía Violeta, que ya sé yo que lo está pensando, dice, es que yo no estoy contenta, es que no es fucsia, es Violeta. Pues no, no va a venir a modificarlo, ¿vale? Bueno, pues eso es blockchain. ¿Vale? Blockchain nos permite asegurar que este dato tal cual se generó no se ha modificado. ¿Vale? Ahora bien, yo os pregunto. Bueno, si yo ahora quiero alimentar un algoritmo en el que quiero generar una imagen que machee exactamente este color, ¿ese dato nos va a servir de algo? Pues probablemente no, ¿verdad? Porque no es un dato lo suficientemente preciso. Y bueno, pues esto que lo hacemos con un ejemplo, que es una tontería mía que me he inventado, y que no tiene ningún impacto ni ninguna relevancia, o sea, si yo ahora cambio el caso y el ejemplo, y en vez de hablar de colores y tonterías, hablo, por ejemplo, de datos de calidad de aire, y de que en función de esos datos de calidad del aire, se corta el tráfico en el centro de una ciudad mañana, con todo el perjuicio económico, logístico, etcétera, pues entonces igual nos lo queremos tomar en serio, ¿no? Igual nos importa un poquito más. O si queremos tomar datos médicos, ya no digo de calidad de aire, sino datos de sensores biométricos, que puedan darnos un diagnóstico de si tenemos una determinada patología o no, pues también queremos que esos datos sean de muchísima más calidad, ¿no? Y esa es un poco la trampa en la que yo veo que a veces vamos a caer en la tecnología y que quería lanzaros como última idea, ¿no? Porque en muchísimos sitios he oído que blockchain es igual a asegurar datos de calidad y eso no es verdad. Es asegurar que los datos son íntegros, que los datos no se han violado, que nadie ha alterado esos datos. Pero si cuando se generaron eran porquería, lo que tenemos en la caja fuerte es porquería perfectamente protegida y certificada. Entonces, volvemos a esta transparencia y hacemos la última reflexión en la que realmente nos tenemos que tomar esto en serio. Porque esta palabra que yo me he empeñado en decir una y otra vez, hay mucha gente que me dice que esa palabra me da miedo. Porque, claro, todo lo que suena a democracia, pero no lo es, pues suena como un mal sustituto, ¿no? Y yo insisto en que es inevitable que vayamos hacia una cultura en la que los datos cada vez tengan una mayor presencia en todas nuestras decisiones. Y ahora os lanzo una visión que para mí sería el mayor legado del Internet de las Cosas para nuestra sociedad y ya no solo en términos técnicos, sino en términos sociales, en la que imaginemos una sociedad en la que nuestras ciudades nos cuentan con datos fiables, íntegros, seguros, exactamente qué resultados estamos teniendo. Y os imagináis que vinculamos eso a indicadores de nuestros políticos. Hacemos una foto un día, este entró de alcalde, foto de los indicadores que había entonces. ¿Cómo cogiste la ciudad? ¿Cómo la dejaste? ¿Cuáles eran los niveles de movilidad? ¿Cuáles eran los tiempos medios para encontrar un aparcamiento? ¿Cuál era la calidad del aire? ¿Cuál era la calidad del agua? ¿Cómo congestionadas estaban nuestras calles? Para mí, ¿qué queréis que os diga? Eso no es un sustituto de la democracia, sino que para mí, si conseguimos que realmente los datos de buena calidad dirijan mejor nuestras decisiones, tendremos una democracia y una sociedad muchísimo más transparente y una democracia de muchísima más calidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos